¿Qué vas a hacer ahora? Que el tiempo no nos sobra ¿Qué vas a hacer mañana? Si ya no hay mañana Si te quedas sola ¿Qué vas a hacer ahora? Después de abrir la herida ¿Qué va a pasar después? Cuando se vaya el tren Y no haya más salida Dime ahora pa' qué nos sirve Darnos besos invisibles Un amor es imposible ¿Pa' qué nos sirve? ¿Pa' qué nos sirve? ¿Qué vas a hacer? Cuando el olvido esté de cumpleaños Cuando no puedas hacernos más daño Y nos miremos como dos extraños ¿Qué vas a hacer? Cuando mi invierno sea primavera Cuando me quieras Y yo no te quiera Cuando ni el perro esté esperando afuera ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Prender la luz Más humo y más dolor En este cuarto gris ¿Qué vas a hacer? No fuiste tú Más frío y mal humor En esta tarde gris ¿Pa' qué nos sirve? ¿Pa' qué nos sirve? Darnos besos invisibles Un amor es imposible ¿Pa' qué nos sirve? ¿Pa' qué nos sirve? ¿Qué vas a hacer? Cuando el olvido esté de cumpleaños Cuando no puedas hacernos más daño Y nos miremos como dos extraños ¿Qué vas a hacer? Cuando mi invierno sea primavera Cuando me quieras Y yo no te quiera Cuando ni el perro esté esperando afuera ¿Qué vas a hacer ahora? Cuando despiertes sola Y yo no esté ¿Qué vas a hacer? Solita, sola Cuando despiertes ¿Qué vas a hacer? Cuando mi invierno sea primavera Cuando me quieras Y yo no te quiera Cuando ni el perro esté esperando afuera ¿Qué vas a hacer? Cuando el olvido esté de cumpleaños Cuando no puedas hacernos más daño Y nos miremos como dos extraños ¿Qué vas a hacer? Cuando mi invierno sea primavera Cuando me quieras Cuando me quieras Y yo no te quiera Cuando ni el perro esté esperando afuera Hola, sí o lo que nos quiera Cuando me quiera Cuando mi invierno sea así ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cuando no puedo artesss ¿Qué vas a hacer? Bueno,